Ay que te como y te como que ay que te voy a comer Esa boquita tan chiquita que me parece de crepe, que me parece de crepe Ay que te como y te como que ay que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como que ay que te voy a comer Y a esta nieve no es mirar, ni cazadores de la tierra Y a esta nieve no es mirar ¡No leana! Una profesora le aconsejó profundizar en el baile y le habló de Sevilla Vino para seis meses y lleva ya seis años como bailadora y profesora de flamenco Bueno, yo nacida y venida a la tierra La primera vez lo vais a decir en voz alta sin pronunciar el nombre La danza del vientre también la bailamos en Grecia bastante ¡Ay! 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 ¡Ay!